Hola, mi nombre es Caro, vivo en Finlandia desde 2018 y trabajo en la industria del software. Me mudé a este país para trabajar y te voy a contar cómo vos podrías hacer lo mismo. En este video te voy a contar cuáles son las empresas que reclutan gente del extranjero. Te voy a dejar la lista de empresas al final del video. También te voy a contar cómo es la industria del software acá, en qué niveles estamos comparado con Argentina donde vengo yo y cómo te podés meter en el rubro de la tecnología finlandesa siendo aplicante o siendo una persona que ofrece servicios de desarrollo de software desde el extranjero con su propia empresa. Pero aunque Finlandia tiene grandes empresas de desarrollo de software, incluso de videojuegos, este no es un país donde la industria esté muy madura. Quiere decir que no hay maduración en prácticas, en cómo se forman los equipos, ni siquiera en las tecnologías que se usan. Se usan bastantes viejas todavía. Finlandia es conocido en el mundo por ser un gran desarrollador de tecnología en hardware, pero de ahí llevarlo al software es otro cantar. En general, cuando ves algunos sitios, las interfaces de usuario no son buenas y la experiencia de usuario es pésima. Son pocas las empresas que te ofrecen buenos servicios, que estén bien presentados al usuario y que le sean fácil de usar. Te voy a dejar unos ejemplos en la cajita de descripción. Por ejemplo, un OLX local, la agencia de impuestos y el Zona Props local. Para mí son sitios que dejan mucho que desear en cuanto a interfaz de usuario. Ya como usuario te das cuenta que las cosas están hechas más o menos o muy así nomás. Y eso es el general. Por supuesto que hay muchas empresas grandes que mayormente traen gente de afuera y esa gente es la que realmente hace la diferencia en el software de acá. Como aplicante, algo muy importante que tenés que saber y es que acá las carreras son mucho más cortas. En tres años o tres años y medio te gradúas como ingeniero. Pero eso no es ser ingeniero como nosotros en Latinoamérica, que son cinco años de carrera. Al revés. Un ingeniero en Finlandia es un técnico. Y hay ingenieros de aire acondicionado que son técnicos de aire acondicionado. No son ingenieros. Tenés que tener mucho cuidado cuando te presentás en el currículum o cuando estás hablando de vos mismo. ¿Qué estudiaste? Una maestría en sistemas. Una maestría en ciencias de la computación. Porque si vos no decís que sos máster, estás diciendo que sos muchísimo menos de lo que vos estudiaste y ellos siempre van a comparar lo que ellos conocen como algo más de lo que vos podés proveer. Entonces recordalos siempre, si tu carrera es de cinco años o más, no solo en Finlandia, sino en toda la Unión Europea, vos sos máster. Las metodologías ágiles medio que brillan por su ausencia. Acá son muy de seguir las reglas y muy de seguir lo que está escrito en el libro. Scrum se sigue como está en el libro, mayormente en un montón de empresas y me ha pasado de enfrentarme a eso. Es bastante difícil sacar a la gente de ese molde y que piensen en trabajar de manera ágil sin meterte a amortillazos una práctica. Se hacen prácticas solamente por el bien de hacer prácticas sino por realmente tener un equipo que se mueva de manera más ágil. Que se adapte a los cambios y que esté listo para enfrentarse a lo que sea y trabajarlo paso a paso. Por ahí no es muy común trabajar en MVP o trabajar con iteraciones. Esperan que tengas todo ya hecho de una y eso tarda más, gastas más plata. En Argentina sabemos que en general el cliente no va a tener otra oportunidad de hacer este sistema. Si necesita un prototipo, necesita que ese prototipo sea funcional para salir a atraer más inversión. Acá no. Acá me ha pasado muchas veces hablar con gente y ver que gente realmente se compromete con algo, hace el software de prueba para después tirarlo y volver a empezar de cero con una buena versión. Lo cual en Argentina entendemos cómo tirar plata. Así que si venís con todo este mindset de trabajar ágil, de entender cómo trabajar en iteraciones y de descomponer un proyecto grande en pequeños proyectos chiquitos que se puedan ir lanzando al mercado de a poco, te va a ir muy bien en tus entrevistas. Pero primero tenés que llegar a esas entrevistas. Las entrevistas en Finlandia suelen ser muy relajadas. En general, después del COVID se empezó a implementar mucho el tema de la videollamada en todos lados del mundo. Pero acá en Finlandia eso ha sido el general siempre. La gente es muy tímida y le teme a la confrontación. Mucho más si es confrontación en vivo. Entonces, en general, en vez de invitarte a una charla a una oficina, te llamaban por teléfono y si estaba todo bien, el último paso era verte la cara. La videollamada es un medio mucho más ágil que nos permite, no importa donde estemos nosotros, hacer las entrevistas que necesitamos. Y así es como trabajan las empresas de software acá. Por eso es muy realista decir que vos podés aplicar, no importa en qué lugar del mundo estés, y probablemente te contesten. Ahora, ¿qué te van a contestar? Es en base a tu título y a tu experiencia. Número uno, con el título no haces nada. Lamentablemente, en ningún lado del mundo con el título solamente basta. Finlandia busca trabajadores calificados. Tenés que tener experiencia además de tu título. El título es muy importante para la empresa. No porque la empresa lo quiera así, sino porque sin un título universitario es muy probable que no te den una visa. Entonces, las empresas prefieren ni siquiera comprometerse con un candidato que no tiene un título. Pues Migraciones le va a decir que no y se invierte tiempo y dinero en un proceso que fue en vano. Si no tenés título universitario, Migraciones te pide el doble de años de lo que sería un título de máster o equivalente, que son 10 años de experiencia. Si vos podés cumplir con estos requisitos, entonces sí existe la posibilidad de que te den una visa. y entonces sí te convertís en un candidato que es más valioso para esta compañía. Los procesos son muy largos. Tené en cuenta que más o menos puedes estar un mes, un mes y medio, dos, hasta tres meses solamente haciendo entrevistas para una misma empresa. Esto porque el periodo de prueba acá es de seis meses y tienen seis meses para decidir si vos sos un buen candidato o no pueden finalizar tu contrato en cualquier momento de esos seis meses. Vos también tenés la misma posibilidad. Si a vos no te gusta algo, podés renunciar sin ningún tipo de justificación dentro de esos primeros seis meses. Pero para contratarte tienen que estar seguros de que realmente vos sos el mejor candidato que había en todo el pipeline. Muchas compañías ofrecen relocation. Quiere decir que van a pagar tus gastos de traslado en avión hasta Finlandia, una casa por entre cuatro y cinco semanas. Los costos de los trámites de visas que son altísimos, son como 500 euros. Te agregan una persona que te va a ayudar a hacer todos tus trámites acá. Registrarte en la seguridad social, registrarte en la oficina de impuestos, registrarte en el registro civil y así en todos lados. Es buenísimo porque yo esto lo tuve que hacer sola y realmente si venís solo sin saber nada es bastante engorroso. Está buenísimo tener una persona que te asesore en esto. Los pasajes también incluyen para tu familia cercana. O sea, o su esposa, hijos, pero no tu madre o tus hermanos. Generalmente, tampoco se incluyen mascotas, eso lo tenés que pagar vos y tampoco se incluye el traslado de muebles o autos. Muchas empresas pagan un sueldo solamente en dinero. Otras empresas pagan un sueldo que es un conjunto entre dinero y acciones. Esto es muy común en el mundo del software, pero acá en Finlandia varias empresas de las que yo te voy a nombrar operan en la bolsa en Estados Unidos. El ritmo de trabajo es bastante más tranquilo que en Argentina. Si bien se trabaja en ocho horas incluyendo media hora del almuerzo, no estás todo el tiempo con tu manager acá atrás que te dice ya está listo, ya está listo, ¿cuánto falta? No hay mucha presión, no se trabaja en general en niveles de estrés muy altos. Se respeta mucho el balance entre vida social y trabajo. No se espera que estés después de horas y no se espera que estés disponible un fin de semana. A no ser que vos tengas agregado un contrato adicional para estar on call, no te van a llamar y si te llaman porque sos la única persona que podría resolver el problema, se te va a pagar adicional. Ni hablar si tenés hijos. A las cuatro de la tarde o cuatro y media de la tarde, las personas que tienen hijos en mi oficina se van. Se respeta mucho el tema de tener hijos y los horarios de tus hijos. Si los tenés que ir a buscar al jardín y estás en una reunión con el CEO de la empresa, no importa. Te vas a buscar a tus hijos porque los hijos son prioridad. Lo he visto pasar así como te lo cuento. Si necesitas ir al médico, no necesariamente tenés que compensar ese tiempo de trabajo porque es tu salud y podés también pedirte una hora de licencia de enfermedad. Tenés hasta tres días seguidos de ausencia por enfermedad sin necesitar un certificado médico. Esto es estándar. La ley dice que lo necesitas desde el primer día pero en general en este rubro en Finlandia se suele esperar hasta el cuarto día para que Recursos Humanos te pida este certificado si vos no lo diste. Es obligatorio que las empresas te den una cobertura de salud. En Finlandia hay salud pública y privada. La pública es para todo lo crónico. Enfermedades grandes, cirugías grandes, embarazos. Mientras que el privado podés ir cuando tenés síntomas. Si tenés una gripe, un dolor de espalda, necesitas algo relacionado a cómo está tu salud en cuanto a lo laboral, vas ahí. Vacunas y todos los procedimientos estándares son en el privado y lo tenés generalmente todo pago por tu trabajo. Hay algunos acuerdos que tienen más o menos cosas y esto depende de la empresa que te contrata que es lo que tiene pactado con ese sistema proveedor de salud privado. Tal vez algunos estudios no están contemplados y los tenés que pagar aparte o con tu propio seguro de salud si vos tenés uno. Beneficios. Las empresas ofrecen beneficios como por ejemplo transporte público que es gratis o te dan unos vouchers que vos podés deducir impuestos con esos vouchers. Se usa muchísimo el tema de los vouchers de almuerzo acá. Hay distintas empresas con las que podés tener el acuerdo de almuerzos, acuerdo de cultura y deporte para comprarte entradas para ver eventos deportivos, recitales, ir al gimnasio, ir a nadar, teléfono. La línea del teléfono y el celular suelen ser gratis, te los da la empresa un celular a elección que vos elijas y el abono te lo paga la empresa y vos lo podés usar para tu tiempo libre o para tu trabajo o para el FOS. Esto está bueno porque más o menos cada dos años te los cambian gratis entonces vos podés incluso comprarte el dispositivo usado por un 10% del precio, sí, incluso iPhone, sí, incluso computadoras Mac por un 10% del precio y te pedís uno nuevo que es el último celular que haya en el mercado que quieras probar, hecho. Hasta ahí los beneficios básicos, después alguna empresa puede tener algo adicional como sauna, gimnasio, dentro de su oficina o algún lugar adicional donde puedas usar estos servicios, masajes dentro de la oficina o afuera, descuentos en gastronomía o en bares y infinita la cantidad depende de lo que acuerde esa empresa con otros sectores. Existe el sindicato de trabajadores del sector IT y acá atento a esto porque es algo que es diferente a como es en Argentina o en Latinoamérica. Acá todos tenemos la posibilidad de ser miembros de un sindicato. Esto significa que por una pequeña cuota libre de impuestos que se deduce en nuestra tarjeta de impuestos declaración de impuestos anual vamos a poder tener acceso a una protección legal por parte de este sindicato y también a una caja de desempleo. Vos podés elegir solamente tener un acuerdo con una caja de desempleo y esta siempre te va a pagar en mano un 55% de tu salario si es que perdiste tu trabajo y habías trabajado 6 meses o más en relación de dependencia. Está buena esta plata y te la pagan por 300 días. Me pasó y realmente funciona como te lo cuento. Eventualmente vos podrás pensar que gastás menos plata pagando solo el servicio del seguro de desempleo y eso es correcto pero al mudarte a Finlandia si sos nuevo por lo menos en los primeros años yo te recomiendo que seas parte de un sindicato en caso de que tengas algún problema legal con tu empleador. De esta manera el sindicato te provee asesoría legal gratuita y si tienes que ir a juicio con tu empleador no tienes que poner ni un centavón. Atentos ahora te voy a dar la lista de las empresas a las que podrías llegar a aplicar que son las que contratan extranjeros y que han relocado gente acá en Finlandia. Te voy a dar la lista de las empresas y te voy a contar una breve descripción de qué hace cada una. Consultoría ¡Ojo acá! La consultoría en Finlandia es Team Augmentation. Vos vas a ser contratado por una empresa y esa empresa vende tus horas a otra empresa que tiene un proyecto y ese proyecto tiene un equipo de gente de 20 empresas diferentes. Eso es consultoría acá. No es como en Latinoamérica que son empresas consultoras que entre todas y sus empleados desarrollan los proyectos para un cliente que está en otro lugar. No. Acá es vender es recursos humanos es vender horas hombre a otra parte y es medio raro porque esto es a mí me choca con el tema de el sentido de pertenencia. El lugar en el que trabajo y mi equipo de trabajo no tienen nada que ver con quien me paga el sueldo. Ojo también se reconoce que la gente que trabaja en consultoría no tiene tanta experiencia como la que trabaja en producto o no tiene tan desarrollado la sensación de compromiso con un proyecto en particular porque claro consultoría va saltando de proyecto en proyecto y en producto no. Esa es la mayor diferencia que hay entre trabajar en producto y consultoría en Finlandia. Consultorías en Finlandia tenemos Solita así como lo escuchas Reactor estas son enormes estas empresas Gofore enorme empresa también Futurice estamos hablando de empresas que tienen 500 empleados Nitor ya tiene un poco menos pero tiene proyectos interesantes Nitor trabaja con empresas de videojuego yo no te lo conté Shirstone Inc ya es más chiquita Digia es más chiquita Tieto Every Tieto es una de las empresas más grandes que de acá de tecnología un dinosaurio le dicen muchos muy estructurada pero bueno hazte la fama y échate a dormir Tieto Every es como la parte moderna de Tieto Pinset Silly todas estas empresas trabajan con empresas muy grandes o empresas pequeñas no necesariamente se trabaja con asistencia de team augmentation a startups las startups se tienen que contratar sus propios desarrolladores para hacer incluso su mismo prototipo a mi eso me parece una locura pero no es común que haya estas empresas consultoras como en Argentina que te van a ayudar a hacer el prototipo con la máxima calidad te voy a dejar también al final del video cómo aplicar a startups y dónde encontrarlas Empresas de producto aquí está Volt que hacen delivery Kone que es una empresa que hace escaleras mecánicas y ascensores y tienen un montón de tecnología y aplicaciones alrededor de eso ahora ellos hacen un anillo que es como una smartband pero un anillo con sensores mucho más sensibles y con máxima precisión en lo que es calcular horas de sueño ejercicio todo eso su punto son los que hacen relojes deportivos de alta gama North Cloud hace Cloud Nokia el viejo y querido y peludo Nokia nada más Nokia hace todo lo que es telecomunicaciones 5G y si te interesa todo ese tema de redes Nokia mi amigo Finner es la aerolínea de bandera y también tiene su propio software en el que corren las aplicaciones que vas a poder usar en el avión y también tienen una tarjeta de crédito y su aplicación su aplicación con programa de fidelidad y para ver tus pasajes aéreos es una empresa grandísima a nivel desarrollo de software también Supermetrix hace todo lo que es estadísticas o relevo de datos Smartly es una empresa que te ayuda a correr ads en Facebook y te ofrece como por ejemplo los templates y vos tenés que pagar un montón de plata para usar Smartly pero Facebook te ofrece estas herramientas gratis no sé bien cuál es el valor agregado pero si aplicas a Smartly ten en cuenta esto que es una herramienta que corre encima de Facebook el día que Facebook quiera cambiar algo Smartly sufre Swappy o Swappy como le dicen acá es una empresa que te permite intercambiar iPhones entre distintos modelos por poca plata compras y vendes iPhones usados cada vez más grande se está expandiendo así que es un producto interesante a mí me gusta mucho Telia es una telco es como decirte Movistar y estas son las locales hay empresas internacionales anotate Unity AWS Microsoft Google Agoda Huawei Accenture y Capgemini por último nos quedan las empresas de videojuegos tenemos Epic Games Robio la creadora de Angry Birds Supercell que hacen Clash of Clans esta empresa pertenece al grupo Tencent así que operen en la bolsa junto con Tencent su empresa padre Colossal Order Remedy Entertainment Noise EA Sports en el mundo de las startups podés ver qué empresas existen y cuáles son los puestos de trabajo que se están buscando en TheHub.fi también tenés otros servicios de búsqueda de trabajo como LinkedIn Glassdoor Dune y Tori puede ser que encuentres algunos anuncios en Oikotie pero es como un sitio muy fulero en general en estas empresas que te digo se habla inglés y se buscan trabajadores que hablan inglés puede ser sin embargo que las consultoras necesitan sí o sí personal que hable Fines porque sus clientes así lo piden entonces tené cuidado con eso puede ser que tengas que priorizar un poco qué te interesa más en base a las posibilidades de trabajo que te ofrecen esas empresas este fue el vídeo de hoy contame qué te pareció toda esta información dejame tus preguntas en los comentarios y con gusto las voy a contestar acuérdate de suscribirte a mi canal pasar a visitar mi Instagram y mi TikTok nos vemos la próxima en Más Cara por el Mundo